Hola amigos, hoy les vamos a presentar un pequeño tutorial para la recarga de cartuchos de impresora Aquí tenemos esta tinta, son los tres colores, cian, el magenta y el amarillo Este es un soporte, lo llaman también un snap, donde se coloca el cartucho para tener más seguridad al momento de hacerle la recarga Y este es el cartucho, en este caso es un cartucho de impresora Canon, número 31 a color Primero vamos a hacer un pequeño lavado al cabezal con un líquido, que es este que está aquí, que es genérico Es un destapador de cabezales, vamos a limpiar un poco En esta tapa vamos a echar una pequeña cantidad de limpiador de cabezal Y vamos a colocar unos minutos el cartucho para que se vaya destapando Ahora lo vamos a sacar con papel secante, papel toalé Hay que tener cuidado de no tocar los contactos del cartucho, son muy delicados Bueno, con ayuda de una rabaja o un estilete como este Vamos a quitarle con cuidado la etiqueta, solamente vamos a defenderla para colocar la tinta Ahora, nos tenemos que saber, donde van los colores Ahorita que nos equivoquemos Bueno, en este caso, vamos a colocarla por acá El cartucho cuando está nuevo, viene con los orificios demasiado pequeños Tenemos que abrirlo, bien sea con un destornillador, con un taladro Y perforar un poco estos puntos que están acá, para que pueda entrar la jeringa Ok Vamos a colocarlo aquí, en este protector, en el snap, para poder trabajar mejor Y así no toquemos los contactos ni el cabezal Ya hemos terminado de perforar los tres orificios Para estar seguros, donde está cada color en el cartucho Con ayuda de unos mondadientes o unos palillos podemos introducirlo Y saber que color tenemos que colocarle a cada uno, si no estamos seguros En este caso, en el superior, va el color magenta Es el amarillo Ok, entonces tenemos aquí, magenta, amarillo Y aquí por supuesto, el cian Aquí tenemos la jeringa, vamos a empezar con el magenta Vamos a aplicarle 3cc Este es el cartucho 31, según el fabricante usa 3 Vamos a aplicarle esos 3cc Y vamos a introducirlo No vamos a meter la cantidad completa, porque podemos perforar el cartucho Vamos a introducirlo, dejamos como un centímetro por fuera, más o menos Un poquito de grado Y ahí vamos a ir introduciendo como en poco a poco Vamos a ir introduciendo la tinta Ok Ahora vamos a proceder a echar el cian Dijimos que era este de acá Ok Ya solo faltaría el amarillo A quitarlo de aquí, vamos a limpiar el exceso de tinta que haya quedado, que es lo más seguro que tengamos acá El exceso de tinta Luego de hacer esto, procedemos a colocar la etiqueta original, tal como ella estaba Y ahora procedemos a instalarlo en la impresora Y ahora procedemos a instalarlo en la impresora Este es un Google Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, sobre la recarga del cartucho 31 de Canon. Gracias por su atención. Gracias por su atención.